Recientemente el compañero de Deportes, Ariel, estaba comentando el caso de Lolo Avente. Estoy refiriendo al futbolista del 12 de octubre, Juan Gabriel Avente Amarilla, 36 años de edad. Tuvo un accidente de tránsito en la ruta que une Luque con San Bernardino. Se llama Vergel Luqueño esa ruta. Envistió por la parte trasera a un motociclista. Cayó el motociclista en el pavimento. Lolo Avente huyó del lugar. Hubo la denuncia, le siguieron, le siguió la patrullera y a unas 30 cuadras del lugar fue detenido Lolo Avente. Fue el jugador, el futbolista que pertenece a los registros del 12 de octubre de Itagua, fue traído hasta la comisaría de tercera central de Luque, se sometió al alcotés y dio positivo. Entonces, se ordenó su detención, pero en horas de la tarde, como no hubo, como el accidentado no tuvo grandes lesiones el motociclista, la fiscal en este caso, Mirta Ortiz, bueno, dijo que se le libera al jugador. Perfecto, está en la parte del accidente, verá que es normal, como cualquier otra persona conteste, verá que se va a encargar de los daños materiales que haya producido al motociclista y sus pérdidas de trabajo. Quedó en un acuerdo con el motociclista que cayó lesionado. Lo que viene después ya entra en la parte futbolística, la suspensión, la expulsión del Lolo Avente de los registros del 12 de octubre de Itagua, por esta temporada ya no va a jugar en el 12 de octubre, y la inmediata reacción también de la Asociación Paraguaya de Fútbol, indicando al club 12 de octubre que el jugador, el Lolo Avente, no debe ni puede practicar con el plantel del 12 de octubre. Me van a preguntar por qué. Protocolo, vean, es protocolo. Ellos tienen firmado los jugolistas profesionales para la vuelta profesional del fútbol que será este viernes. Esto me enteré yo, verá, como me apasiona también el fútbol, uno está adentrado en el tema, por eso conozco. Pero si no fuese por el accidente, no nos enteramos que Lolo Avente estaba dando vueltas por aquí. ¿Verdad? A medianoche, o sea, en horas de la noche, obviamente, tomando bebida alcohólica, por eso dio positivo. ¿Y por qué se les suspende? Me van a preguntar, porque si la gente, mucha gente no sabe. Los futbolistas profesionales, hay un acuerdo firmado entre la Asociación Paraguaya, los clubes y los futbolistas profesionales, de que ellos están sometidos a una especie de cuarentena. ¿Qué significa eso? Tienen permiso para salir de su casa solamente para... Para entrenar. Para entrenar y de vuelta otra vez a casa. Para, de esa manera, evitar el contacto con otra gente. Evitar el contagio, porque si uno se contagia, va a contagiar al resto de sus compañeros que normalmente están entrenando, pero están todos juntos. Es el protocolo que rompió, entonces, de hecho que ya lo dejan fuera de... Ese protocolo se estableció al principio mismo. Sí, al principio mismo. ¿Qué pasó de Miguel Zamudio? No, él no está en el registro limpio, él no está. No, pero con el caso a nivel judicial. ¿Qué pasó con ese caso? Porque él también había incumplido... Incumplido la cuarentena. Sí. La cuarentena. En este caso, el doble de Lolo es distinto porque hay un firmado con su club y con la APF, ¿verdad? Contrato a nivel individual como profesional del fútbol, ¿verdad? Como profesional del fútbol. Me imagino también Lolo va a estar imputado porque me rompió también la cuarentena. Estamos hablando de que en ese horario ya la cuarentena... O sea, está restringido. ¿A qué hora fue? A las once y media de la noche. Y ya está restringida la circulación. Es la circulación. Estamos hablando de que no tiene permiso para circular. Todo, todo, ¿verdad? Ya, completito. A ver, ya otro... A ver, ya va a estar en otra cuestión, ¿verdad? Que ya no va a ser la cuestión futbolera. Vayamos a escuchar al comisario, en este caso, Feliciano Ferreira, que nos habla de este accidente. Está involucrado a un jugador de fútbol que fue puesto a disposición en el Ministerio Público y el día de la fecha ya fue liberado por disposición fiscal. ¿Se trata de quién? Del... Lolo Avent. Jugador Lolo Avent. Lolo Avent, sí. Sí. ¿Dio positivo a lo Alcotez? Así mismo. ¿Solamente administrativo, no, el tema? ¿Cero punto... Y el otro conductor dio cero, cero. Cero, cero. Estamos hablando del motociclista, ¿verdad? Así mismo. ¿Involucrado a este vehículo? O sea, ¿él estaba en su vehículo? En una Toyota Room. En una Toyota Room. Y otro motociclista involucrado. ¿En dónde se produjo el accidente? Sobre la ruta que pone Luque San Bernardino. Sobre el geluqueño. ¿Y luego se iba a dónde? ¿Venía a dónde? Él, tengo entendido que se iba en domicilio de su señora. Y se produjo el choque, digamos, y él abandonó el lugar del hecho. Y eso fue aprehendido posteriormente y trasladado a la comisaría.